Él está entre la espada y la pared, y la única solución es el sí de su esposa. Veamos qué piensa ella. ¡Que pasen los litigantes, por favor! Este es el demandante, Juan Miguel Boada, quien le exige a su esposa que le permita gastarse 900 dólares para traer a su hermana de Cuba antes de que la metan a prisión. Esta es la demandada, Mirta Boada, quien aduce que no va a permitir que su cuñada venga de Cuba porque ella no va a vivir al lado de su enemiga. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien, señor. Gracias. Juan Miguel, usted es el demandante. Sí. Explique cuál es la demanda y lo que exiges. Bueno, doctora, yo le exijo a mi pareja, ya que yo tengo una hermana en Cuba que se ganó una visa de lotería, que ella me ayude, ya que trabajamos los dos, pero bueno, no tenemos un salario muy alto, que me ayude a que mi hermana pueda venir con dinero, porque ella no tiene dinero y debemos mandarle 900 pesos para ver si ella puede venir, porque todos los trámites para ella venir en la embajada, los papeles de inmigración... Todo cuesta. Sí, todo cuesta, y ella necesita esa X cantidad de dinero para ella poder venir para acá. La cantidad es 900 dólares. Sí, 900. Esa hermana mía ha tenido problemas allá en Cuba, problemas graves. Yo soy hijo de un preso político. Ella vive en un concentrado de presos políticos, y ella ha trabajado con grupos de derechos humanos, ayudando a los presos políticos, y ha caído ya 12 veces presa. ¿Dose? 12 veces la han detenido. Y ya ha sido, últimamente le dieron una advertencia que si seguía en esos trámites que ella estaba, podía ser encarcelada por tres años. Gracias a Dios que ella pudo ganarse la visa de lotería, que puede venir para acá conmigo, y yo quiero ayudarla. Ah, pero si tuviera que venir a vivir aquí contigo. Sí, ella tiene su visa de lotería allá en Cuba, ella lo único que necesita es el dinero. Que son 900 dólares. Esos 900 dólares. Bueno, ¿y cuánto has reunido tú de tu parte? Bueno, yo puedo mandarle 450 y que mi esposa me dé la otra parte. Entonces tú demandas a tu esposa para que te dé la ayuda de 450 dólares para tú mandarle a tu hermana que se ganó la lotería de la visa, pero le hacen falta 900 dólares. 900. Claro, y tu hermana está en una situación en Cuba donde se puede buscar un problema más serio de lo que ella se ha buscado. Exactamente. Porque ella es como revolucionaria de los que ayuda a los que están presos políticos. Ok. Ese es el tema, ¿no? Ese mismo. Bien. ¿Hace cuánto ustedes están casados? Llevamos cuatro años casados. ¿Tienen hijos menores? Sí, tenemos una niña de tres años. De tres años. ¿Y los dos trabajan? Los dos trabajamos. ¿Y a quién les cuida a la niña durante horas de trabajo? Bueno, la mamá de ella a veces se la cuida. Una señora que vive al lado de la casa a veces se queda con ella porque yo trabajo de siete y media de la mañana a cuatro de la tarde. Hay veces que me demoro un poquito. Ella empieza en un restaurante de cinco a doce de la noche. Así que ajustamos un horario más o menos que llego yo y me quedo con la niña. Con la niña. Y ella sale. Pero bueno, en caso que yo tuviera que a veces hacerle alguna hora de vuelta en mi trabajo, bueno, ella se la llevara a su mamá. Ve acá, Juan Miguel. Vamos a decir que tu hermana pudiera salir de Cuba. ¿A dónde fuera a parar ella? Yo quiero que viva conmigo. No tiene más. Yo soy su hijo. ¿Y ustedes dónde viven? ¿Viven en una casa amplia? No, vivimos en un Efficiency. Viven en un Efficiency los tres, ustedes dos y la niña, ¿y tú piensas que la hermana también venga a vivir con ustedes? Yo no pienso mandarle dinero. ¿Tú no piensas mandarle dinero? Pero mire, señora, yo quiero que usted analice en la situación que se encuentra ella allá. No, no, yo comprendo. Mira, escúchame, yo comprendo. ¿Qué edad tiene tu hermana? Pero es que yo no te voy a ayudar. ¿Qué edad tiene tu hermana? ¿Cómo te voy a ayudar? Espera, ¿qué edad tiene tu hermana? Mi hermana tiene 30 años. 30 años. Una persona relativamente joven. Joven. Y ella no tiene familia en Cuba. Hijos, maridos. Sí, sí, tiene familia en Cuba, pero el dólar en Cuba, es muy difícil de llegarle con un salario en Cuba, el salario a la moneda nacional de Cuba, a convertirla en dólar, a llegarle a ese dinero, es muy difícil. No, no, pero mi pregunta era porque ella va a salir de Cuba y va a dejar a sus hijos en Cuba. ¿Ella tiene hijos? No, no, ella no tiene hijos. Ah, ¿no tiene hijos? No, es ella sola. ¿Es ella sola? Sí, es ella sola. Bueno. Mirta, ahí abriste la boquita y me dijiste, yo no le voy a mandar nada. ¿Por qué? Yo me imagino, suena como que hay entre ustedes algún problemita. Yo y mi cuñada no nos llevamos. En Cuba tuvimos muchos problemas. Fui a juicio por culpa de ella, que me robó. ¿Ella te robó? Sí. Yo tengo un niño aquí en Estados Unidos hace dos años y la abuela me mandó dinero, me lo mandó él, que la abuela de él está aquí, le dio dinero para que me mandara a mí, para que yo le celebrara el cumpleaños a la niña mía y ella entró a mi casa y me robó el dinero. No me digas. Y yo y ella no nos llevamos bien. Yo aquí no la voy a quitar. Ella te robó el dinero y tú la llevaste a corte. Yo la llevé a corte. ¿Y quién ganó el caso? Yo. ¿Tú ganaste el caso? O sea que el juez determinó que ella te había robado ese dinero. No la arrestaron por eso, ¿no? No, le metieron dos años de la casa del trabajo. Ah, le metieron una situación, una probatoria restringida. Yo pienso, sí, que cualquiera persona puede cometer un error en la vida. Puede que sí, que ella le haya llevado el dinero. Yo. No, puede que sí, no. Se determinó en una corte. Bueno. Ya tienes que determinar qué pasó. Pero sí, está bien. Ella puede, le llevó el dinero, sí. Pero yo lo que quiero que usted sepa es que cuando una persona se encuentra en una situación como está ella, está bien, tuvieron sus problemas, cualquiera en la vida comete un error y podemos, en lo adelante podemos corregirlo. Espero que ella no me ha pedido perdón, perdón. Sí, pero escuché. Y habla por teléfono con él de aquí y tan siquiera habla conmigo. Ella llama, por ejemplo, y no habla contigo. No, no habla contigo. No te dice, Mita, ¿cómo estás? No, ¿qué va? Nada. Pero mira. Nunca te ha dicho, Mita, perdóname por aquel evento que ocurrió entre nosotros. Vamos a hacer un receso y cuando regresemos vamos a analizar este problema. yo entiendo tu situación. Tienes una hermana que si se queda en Cuba posiblemente termine presa porque tiene un carácter descontrolado. Tu hermana tiene un carácter descontrolado. Sí, y si viene para aquí y va a estar presa al mes. Y vamos entonces a considerar que si viene aquí va a acabar con tu matrimonio y posiblemente con tu vida. Vamos al receso, pensamos en eso y seguimos discutiendo este caso. Después de la pausa. Pero lo hice por sentimientos y ahora se le estoy pidiendo Entonces no lo saques en cara. No lo saques en cara porque te está quedando muy mal. ¿Se sabe por qué lo saque? Lo saco porque ella. Juan Miguel demanda a su esposa Mirta para que ella contribuya a la suma de 450 dólares para poder mandárselo junto con 450 que él va a poner a una hermana en Cuba que se sacó la lotería de la visa y le hace falta 900 dólares para llegar aquí a Miami. Yo por lo menos no pienso tenerla en mi casa. Sí, porque no tiene sentimientos. La casa es chiquita. Ella es muy malcriada. Espérate, espérate. Espérate, espérate. En una situación de vida yo pienso que se debe analizar primero la vida está primero que todo. Hoy la vida está primero que todo. Y meterla a la casa que me sigas robando. Juan Miguel eso estoy haciendo yo y ¿sabes qué vida estoy considerando yo? La de tu hija. Es la que yo estoy considerando. Porque ustedes ahora tienen un matrimonio. Si ellas dos llegaran aquí cuando llegara porque bueno fue un mal momento allá. Si allá no me pidió perdón aquí no me lo pide más nunca. de separación. Llama a tu casa pregunta por ti nunca saluda a Mirta nunca habla nunca le ha dicho Mirta perdóname por haberte robado perdóname ha pasado tiempo tú estás allá ahora me he dado cuenta de mis errores. ¿Cuándo tu hermana ha hecho eso? Yo pienso que ella si viene para acá lo que va a hacer es destruir el matrimonio nosotros dos. No me cabe duda alguna. Yo creo que en esta situación mira en una situación como está ella debe de pensar yo pienso que debe estar pensando que cometió un error y debe de perder. No pero es que ella ha cometido tanto ya son 12 veces que ha estado presa. ¿Por qué no ha llamado? Sí, pero ha estado presa por lo que no bueno. Que se quite de problemas de política y que se ponga normalmente en Cuba que ella no va a tener problemas a ella. optimista y además tienes un gran cariño por tu hermana yo lo entiendo y también comprendo que si la cuestión es de libertad y vida tu preocupación es máxima yo lo comprendo pero yo no veo que tú te estás preocupando por tu familia aquí y eso también es muy importante. Sí, yo sí me preocupo por mi familia aquí pero yo le he hablado a ella le he implorado le he implorado me le he arrodillado me le he arrodillado y no tenemos con qué y entonces la niña yo y él que se ponga a trabajar cuando llegue cuando yo llegue empecé a trabajar los tres días oye Juan Miguel tú no has visto cuántos casos vienen aquí a sala de pareja de familiares que vienen de Cuba y pasan 6, 7, 8 meses y no encuentran trabajo tú no has visto cuántos casos se presentan aquí de familias destruidas porque llegó un familiar pero bueno yo le he pedido a ella tú sabes lo que es un efficiency el apartamento de ustedes cuántos pies cuadrados tiene 500 pies cuadrados o 400 o 300 por ahí más o menos más o menos 350 pies cuadrados es así van a estar todos unos arriba del otro en un lugarcito así yo digo que si ella me quiere si ella me quiere no, no yo sé que tú se la vas a poner fea se la vas a poner fea si ella me quiere se la vas a poner feísima yo le he hablado yo le he hablado a ella está en juego la vida de una persona y si tú la quisieras a ella en su mano también está y si tú no y si tú la quisieras a ella tú no pusieras este problema vamos a terminar fajado y vamos a tener problemas y uno de los dos va a tener que irse de la casa tú no tienes sentimiento entonces no tienes sentimiento y él tampoco y lo que me hizo ella a mí tú no tienes sentimiento tampoco y que ella habla contigo ¿sabes por qué tú no tienes sentimiento Juan Miguel? porque tú te paras aquí al lado y tú ignoras lo que ella le hizo a tu mujer tú quieres hacerte tú quieres hacerte desde la vista gorda como que eso no pasó como que fue un mal momento como que tú no estás seguro no, yo no me quiero no, momento ella fue a corte y la encontraron culpable está bien ¿eso no cuenta? sí, cuenta yo estoy de acuerdo que cuente pero también debe contar el tiempo que llevamos casados como yo he sido con ella el trato que yo he sido con ella y una situación calladora sí, pero tu hermana aparte a nosotros porque nunca nos hemos llevado bien porque es muy mal criada ¿cuántas personas no se llevan no tienen problemas y al cabo de un tiempo son las personas pero es que qué tiempo qué idealista es qué tiempo estuve en Cuba y nunca me pidió perdón sí, eres un soñador es que no somos perfectos en este mundo podemos cometer errores es que yo estoy aquí nunca he hablado conmigo por teléfono llama y nunca habló conmigo porque es mi única hermana buena contesta mi madre no, pero me diste una excelente contestación mi madre mi madre tiene 70 años sabe la situación que está me lo ha pedido llorando que la ayude ¿qué posibilidades existe de que la hermana venga y no viva con ustedes? no, en estos momentos no hay posibilidades yo soy su único hermano aquí no hay otra familia aquí no hay otra persona aquí no existe nadie que les pueda dar un hermano pero viniste porque quisiste no porque yo te obligué está bien está bien pero dejé a mi madre a ella vieja y vine con ella y que no querías venir quédate, vuélvete a Cuba regrésate pero lo hice por sentimiento y ahora se le estoy pidiendo entonces no lo saques en cara no lo saques en cara porque te está quedando mi madre ¿sabe por qué lo saco? lo saco porque ella cuando ella me dijo vamos para allá yo podía haber pensado en mi madre y vele dicho mis sentimientos están al lado de mi madre ella me quería que se vaya a tus padres solo para los Estados Unidos y nos quedamos en Cuba entonces y yo no lo hice ese es problema tuyo la decisión que tomaste o no tomaste entonces eso a mi no me llama la atención ahí ya habla porque es un egoísta entonces ¿tú crees? sí yo no puedo concederte tu demanda yo lo único que puedo decir es decirle a Mirta mira Mirta si tú no lo ayudas a él con ese dinero él va a tener una espina clavada en su corazón el resto de su vida y la relación entre ustedes va a morir yo no le voy a conceder la demanda a él no puedo porque mi prioridad en este momento es tu familia y tu hija y yo estoy segura que tu hermana viene a tu casa y por favor déjamelo saber la felicidad de esa familia a los tres meses ustedes están divorciados como mismo decía usted la felicidad de esta familia depende de eso es decir no va a haber felicidad en la familia entonces la familia se va a destruir igual entonces si la hermana tuya no viene nosotros nos dejamos y si mi hermana se muere no te importa te niego tu demanda mi prioridad es tu familia y tu hija a tu hermana le deseo buena suerte y le espero que esté tranquila en Cuba y no se metan más problemas sin embargo el que tú hayas ganado esta demanda no es que ganaste todo porque puede que pierdas más al ver yo negado la demanda de él ¿por qué? porque a la hora va a estar muy triste y desconsolado y te va a seguir cayéndote arriba y machacándote que mi hermana está en Cuba tiene problemas y eso es más importante que el perdón que tú te mereces porque tú te lo mereces el perdón así que si en tu corazón tú consideras que este hombre como marido tuyo y padre de tu vida se merece esa oportunidad de que su hermana venga de Cuba y él trate de ayudarla dásela 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 ok les deseo buena suerte he dicho caso cerrado